El segundo imparable por parte de los cañeros Los Águilas de Mexicali con CJ Rederford en la segunda entrada En un doble por todo el jardín izquierdo Después de una base por bola para Carrillo Urias, el de Magdalena, un doble por el jardín derecho Productor de par de carreras Los Águilas iban al frente dos carreras por cero ante Derek Miramontes Todavía amenazaban con el imparable en la tercera entrada de Chris Robertson Los Águilas ganaban al son de dos carreras por cero El segundo de cuatro imparables de CJ Rederford Rumbo al jardín izquierdo amenazaban pero no pudieron anotar Un infilgit Esto fue en la cuarta entrada de Emanuel Ávila Se colocaba en la inicial una mala revirada de Solano El primero de tres errores que cometieron los Águilas de Mexicali Lo mandaban a la intermedia Llegaba Saúl Soto con este bombazo por todo el jardín izquierdo El juego se empataba El cuadrangular número seis para Saúl Soto en la temporada Veintidós producidas para él Teníamos el juego empatado en la cuarta entrada Nuevamente atacaban el equipo de los cañeros de los Mochis Con este imparable de Rodolfo Amador Con corredores en las esquinas Pero metió el brazo en esa cuarta entrada Quinta entrada Ávila con el imparable al jardín izquierdo Y el segundo cuadrangular Saúl Soto Por todo el jardín izquierdo Los cañeros iban al frente El séptimo cuadrangular Veinticuatro producidas Para el cuarto en el orden El primera base Caían encima a Solano Cuatro carreras por dos En la apertura de la quinta entrada Parecía que los cañeros tenían suficiente para llevarse la victoria Y empatar la serie Walter Ibarra el imparable en la quinta entrada Se va a banda contraria Sobre los lanzamientos de Derrick Miramontes Que buscaba su cuarta victoria de la temporada Roberson vio pasar cuatro pichadas malas Y el doble robo por parte de Ibarra y Roberson Los Águilas amenazaban Rederford venía con ese batazo Que no pudo ni el parador en corto ni el jardín izquierdo Se acercaban los Águilas Cuatro carreras por tres Ahí estaba anotando Ibarra Cuando finalmente Llegaba Juárez con ese batazo a la intermedia Roberson intenta anotar la del empate Imposible Caja llena Llega de la banca Wellington Dotele imparable rumbo al jardín derecho Se trae par de carreras Los Águilas tomaban ventaja de una carrera Ahí vemos el dominicano en el festejo El jardinero derecho El imparable nuevamente Los cañeros buscaban acercarse Ávila Dominado finalmente para el tercer out Y llegó de Tancur en la sexta entrada Cuadrangular solitario sobre Cota Su cuadrangular número seis Los Águilas ponían finalmente El marcador de seis carreras por cuatro El tercer avance daba la vuelta el cubano gustoso En esa sexta entrada De dolor de cabeza para el relevo De los cañeros de los mochis Finalmente bueno en la Última entrada Gamboa ya con dos out Dándole vida al inning Aquí vemos a C.J. Rutherford En esa es la Entrada número siete Donde Rutherford ya conseguía su cuarto imparable De cuatro cuatro Vemos a Germán en esa octava Que también conectaba el imparable El imparable número once En el momento Para los Águilas de Mexicali Finalmente cuando parecía Que ya tenía el tercer out Tiro cortito por parte de Betancur En esa novena entrada Cuando bateaba Galavís La línea sólida Buena atrapada por parte de Urias En las paradas cortas Para el out número dos Pero bien imparables En forma consecutiva Ahí está Gamboa El primero de la noche Para él Amenazaban y tenían Ya el empate En los cañeros Aunque con dos out Batazo lento Por las paradas cortas Urias Hace el fildeo El tiro es Tarde Del almohadilla El infil hit El cuarto para Ávila Caja llena Y venía El bate importante En esta noche Para los cañeros Es Soto Que con este cambio de velocidad Conrola las paradas cortas Buen manejo de Urias El tiro al inicial Y se Y se